¡Suscríbete al canal! Y para comprometer las definiciones después del 10 de diciembre, allí pedimos, bueno, sentarnos en una mesa de diálogo, hay una ordenancia inclusive que así lo estipula, que se sienten en una mesa los ganadores y los que están en gestión para tratar de acordar distintos temas en la transición. Uno de los temas es el sorteo de las chapas para taxis, remises y para autos de alquiler y de lujo que prometió el Intendente Mestre en la apertura de sesiones de este año 2019. Ya los taxistas también se subieron a esta decisión y piden que Mestre no haga el sorteo de chapas y que lo deje para la gestión de Martín Yachora. Estamos totalmente de acuerdo con lo que los choferes piden, porque son ellos, que esto se deje, se haga un cuarto intermedio hasta el próximo gobierno, que se haga un estudio serio y que se otorguen las licencias como corresponde. El dirigente taxista Jorge Montes acuerda con la idea de que se postergue el sorteo de chapas para que lo haga la próxima gestión. Las licencias de taxis deben ser propiedad exclusiva de los choferes, ya sean mujeres o varones. Con una equidad total, las chapas deben ser las que se necesiten en este momento para el mercado, deben ser propiedad exclusiva de los choferes. ¿Por qué? Porque son los que han hecho la actividad toda la vida, son los que conocemos realmente de esto, son los que vivimos de esto. Los choferes han pasado y siguen pasando, y en esta oportunidad más, muchísimas necesidades y nunca han tenido una posibilidad de nada, y de esta forma nunca la van a tener, siendo que un particular, cualquiera, tiene mil posibilidades de otras cosas y ni siquiera sabemos de quiénes se tratan. Son gente que no conoce el sistema, no conoce el modo operante de nuestro, y sobre todo nos vienen, quiero que se interprete bien lo que voy a decir, nos vienen o nos vienen a robar a los choferes un lugar que les pertenece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!